En celebraciones del día tenemos, hoy 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. La decisión de proclamar el 28 de mayo como Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer fue tomada en la reunión de integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales Reproductivos, realizada al terminar el V Encuentro Internacional sobre Salud de la Mujer en Costa Rica en mayo de 1987. Desde entonces se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer con el propósito de reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano de las mujeres al que deben acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo y a través de todo su ciclo de vida. Este fue el evento del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!